Bueno, lo mejor del año para mí y para sorpresa de nadie ha sido Metroid Dread. Creo que Mercury Steam ha hecho un trabajo fabuloso y creo que la saga 2D de Metroid está en buenísimas manos, así que venga, que saquen más juegos. Lo siguiente que más me ha gustado del año ha sido el remake Mie Replicant 1.22474487139, me lo he aprendido de memoria solo para este vídeo, que lo mismo, creo que han hecho un trabajo fantástico, creo que han puesto al día un juego que ya era un clásico y que ahora lo puede disfrutar todo el mundo, así que si no lo habéis jugado, ya estáis tardando. Y lo siguiente que más me ha gustado del año ha sido Kina Bridge of Spirits, que es un juego que de primeras parecía que solo iba a ser bonito, pero es que no solo es muy bonito, porque no es bonito, es muy bonito, sino que además es una aventura muy clásica, muy rollo Zelda, así que a mí me ha encantado. Y para terminar quiero destacar muy rápido varios juegos que o no han alcanzado la excelencia, que se han quedado cerca o lo han alcanzado y han destacado un poco menos, como son Shin Megami Tensei V, Returnal, Resident Evil Village, Scarlet Nexus y Neo The World Ends With You. Lo que más me ha gustado de 2021 es que, aun habiendo sido un año raro por culpa del coronavirus y cómo afectaban los plazos de los estudios de desarrollo, hemos tenido bastantes juegos con los que disfrutaba a lo largo de todo el año. Me gustaría destacar cinco en particular, por encima de todos ellos, Forza Horizon 5 de Xbox One y Xbox Series XS, que para mí es sin duda el mejor juego del año. Por ejemplo, no ha sido nominado en los Game Awards, lo cual me parece un pequeño disparate, porque no entiendo por qué un juego de velocidad no puede ser considerado el mejor juego del año, porque al final gráficamente, jugablemente, es un auténtico espectáculo y al final es lo que le pedimos a un juego que nos divierta, o sea que para mí ha sido el juego del año sin duda con esa ambientación en México. En segundo lugar, quiero destacar Lord Judgment, que yo siempre he sido muy fan de la saga Yakuza, con lo cual para mí fue una pequeña alegría que esta entrega, aunque sea un spin-off, fuera la primera de la saga con un estreno simultáneo en todo el mundo, y porque además se trata de temas bastante valientes, como el acoso escolar o el acoso sexual, y aparte de lo que es la propia historia, que dura en torno a 25 o 30 horas, tiene también un arco de secundarias, que son las llamadas historias escolares, que realmente son casi como un segundo juego de contenido dentro de la experiencia, así que por esa parte un aplauso también para SEGA. En tercer lugar, quiero hablar de It Takes Two, el nuevo juego de Joseph Fares, que igual que el anterior, que a Way Out, que era un juego que obligaba a jugar en cooperativo, pues se repitió un poco esa idea también aquí, donde se planteó la historia de una pareja que está en trámites de divorcio, y que tenían que de repente empezar a colaborar por un hechizo que les provocaba su hija, y realmente es muy interesante, porque además de ser un juego de la vieja escuela, con mucho plataformeo, acción, diferentes mecánicas, eso, obliga a jugar en cooperativo, si no tienes a nadie con quien jugar, no puedes jugar, o sea, que es una apuesta muy valiente, y que además la publicó un sello grande como Electronic Arts, o sea, que eso tiene doble mérito. Otro juego que quiero destacar es Metroid Dread, que es para mí el mejor juego del año de Switch, y que además ha sido desarrollado en España por un estudio como Mercury Steam, es también otro juego de la vieja escuela, y que a mí me ha encantado, y me hace muchas ganas de ver qué pasa con Metroid Prime 4 cuando quiera que salga. Y para acabar destacaría también Psychonauts 2, el juego de Double Fine, que juega mucho con el tema de la mente, la psicología humana, para plantear diferentes mecánicas con ese humor tan característico de Tim Shaffer, así que también un aplauso para ellos. Para mí, lo mejor de 2021, me quedo sin duda con Metroid Dread, que es un juego muy especial, que es el primer Metroid en más de una década, o 15 o 16 años, depende de dónde cuentes, y que ha cumplido totalmente las expectativas. Se ve genial en Switch, los controles son una delicia, se mueve, la fluidez es increíble, para mí es el juego del año. Aunque en Switch, que es la consola que, por preferencias, pero también por comodidad, es la que más he jugado, me quedo con varios juegos, como por ejemplo No More Heroes 3, que pasa un poco desapercibido, pero que tiene un estilo de combate muy adictivo, nada que no hayamos visto antes, pero con una presentación muy chula. También me ha gustado mucho Bowser's Fury, que es un medio juego, pero es el tipo de juego que quiero que sean los próximos Mario's in 3D. Y por último, en cuanto a ports, es un juego de hace unos años, pero ha salido este año en Switch, así que lo incluyo, porque técnicamente ha salido este año. Y es Tetris Effect Connected, que ha sido un descubrimiento brutal, no me esperaba para nada que un Tetris me fuera a flipar de esta forma, pero lo juego continuamente y me encanta. Bueno, pues yo a la hora de repasar 2021 voy a intentar no dejar nada afuera y voy a intentar repasar todas las plataformas. Entonces, si empiezo, por ejemplo, con PlayStation 5, lo cierto es que me quedaría, aunque ha tenido cosas bastante buenas como Returnal, a título personal me quedaría con Ratchet & Clank. ¿Por qué? Por el estilo gráfico, la demostración técnica que hace, es un juego divertido para todos los públicos, creo que tiene bastante para todo el mundo y que cualquiera puede disfrutarlo. Si sigo con Xbox Series X y S, no tengo ninguna duda. Sin haber jugado a lo que quede claro, me quedaría con Forza Horizon 5. Es un espectáculo impresionante, la recreación de los coches es fabulosa, es un juego divertido, hay mil millones de cosas para hacer, tiene contenido para aburrir, es un gran juego. Y Nintendo Switch, me quedaría con Metroid Dread, sencillamente porque es una de mis sagas favoritas y lo que ha conseguido Mercury está a un nivel muy, muy alto. Por último, tampoco quiero dejar fuera otras cosas, como por ejemplo, el juego multiplataforma, también ha habido verdaderas joyas. Destacaría It Takes Two por su cooperativo y en realidad virtual me quedaría con la puesta del día de Resident Evil 4 en Oculus, que es una verdadera maravilla. Es un juego que tiene más años que la TANA, pero jugarlo de esta manera cambia totalmente la forma de vivirlo. En estas fechas tan señaladas nos gusta reunirnos con nuestros seres queridos y vernos con vosotros en Hobby Consolas para un ranking más con lo mejor de 2021. Y en este caso lo he tenido un poco difícil, confieso, porque por un lado quería destacar juegos que me han gustado por su planteamiento, como han podido ser Deathloop o Psychonauts 2. Quería destacar también juegos por sus logros técnicos, como Forza Horizon 5, que es impresionante, o Ratchet & Clank, una dimensión aparte para PlayStation 5, que es algo que no habíamos visto antes. Pero mi corazoncito me dice que me quede con Metroid Dread. ¿Por qué? Porque es un desarrollo español, porque aprovecha muy bien las capacidades de Nintendo Switch, porque es fiel a la saga, es innovador donde debe serlo, y creo, y sobre todo me gustaría mucho que se convirtiese en juego del año. 2021 ha sido un año muy atípico, y dentro de que, bueno, esto conlleva muchas cosas negativas, esto también ha servido para sacar algunas vertientes positivas inesperadas. De hecho, para mí, lo mejor de 2021, es que esta ausencia o relativa ausencia de muchos juegos AAA y ambiciosos deja hueco para que juegos más pequeñitos puedan brillar como no habrían podido en otras circunstancias. Es el caso, por ejemplo, de Lost in Random, un juego que tiene ese rollito indie y tal, pero que es muy creativo y que te gusta mucho si consigues sacar el hueco para ponerte con él, y este 2021 lo permite. Ha basado también, por ejemplo, con The Medium, un juego de exploración paranormal, con toques de terror muy, muy chulo, y que ha tenido también, pues, en el comienzo del año, su hueco ahí para brillar. Son muchos juegos así de corte indie, de corte pequeñito, que sirven para tener, pues, un hueco interesante. Pero hay otros que se han quedado a medio camino entre el AAA y el indie, como es Ken A Bridge of Spirits, un juego también hecho por un grupo desconocido, pequeñito, y que ha conseguido asombrar como uno de los mejores juegos del año. Y en la recta final del año también quiero destacar que por fin Microsoft y la línea Xbox ha conseguido remontar. Había una cierta noción de que no salían muchos juegos para ella o no suficientes juegos interesantes y exclusivos, y tengo que decir que la recta final está siendo espectacular, sobre todo por ese Forza Horizon, que ya sé que muchos compañeros están destacando, pero es que probablemente vaya a llevar la nota más alta del año en Hobby Consolas, un 97 le hemos dado, el compi Rafael Nadal estaba exultante con esto, la verdad es que es un juego muy meritorio. Y también ya ha tenido ocasión de jugar a fondo Halo Infinite, tanto en el multijugador como en la campaña, y también es un regreso a las raíces de los Halo, así que muy bien por Microsoft, y ya si hablamos de Game Pass, ni te cuento. Para mí lo mejor de 2021 no ha sido lo que esperaba, la verdad. Sobre todo empezaría por Monster Hunter, porque soy un fanático de la saga, y bueno, Rise ha sido un pedazo de entrega. Yo creo que lo que hace es continuar la evolución dentro de lo ya establecido, la evolución hacia lo más rápido, hacia la jugología, más ágil, y bueno, ha sido un pedazo de juego. Y luego, pues, yo me decantaría no tanto por exclusivos o grandes títulos, sino por pequeñas sorpresitas que ha ido dando el año. Kena, por ejemplo, me ha gustado mucho, un juego muy bonito, siempre tiro por los juegos esos que camelan con la vista. Y podría decir uno, un indie que ha sido una sorpresilla. Road 96, narrativo, obra de un estudio muy pequeñito que ha salido para Switch y PC, la historia de un viaje de carretera de adolescentes. Cerraría, aunque no es específicamente justo de juegos, me voy a meter un poco con mis compañeros de entretenimiento. Todo el asunto de League of Legends, como exjugador de League of Legends, pero que la apasiona este mundo, pues, la expansión del universo con Arkane, con Ruined King, con los juegos indies, por ejemplo, el que va a desarrollar ahora Tequila Works, el estudio español, pues, eso también ha sido como la guinda del pastel para este año. ¡Gracias!